La comida Yo tengo comida. Ella tiene comida. Tú tienes comida. Ellos tienen comida. Nosotros tenemos comida. La comida. El desayuno. Yo desayuno. Ella desayuna. Nosotros desayunamos. La cena. Nosotras cenamos. Ustedes cenan. Ellos cenan. El desayuno. El almuerzo. La cena. Gramática. Verbo desayunar. Yo desayuno. Tú desayunas. Él desayuna. Ella desayuna. Nosotros desayunamos. Ustedes desayunan. Ellos desayunan. Ellas desayunan. Verbo cenar. Yo ceno. Tú cenas. Él cena. Ella cena. Nosotros cenamos. Nosotros cenamos. Ustedes cenan. Ellos cenan. Ellos cenan. Ellas cenan. Yo cenan. Yo cenan. Yo cenan. Yo cenan. comida. Ustedes tienen comida. El desayuno. El desayuno. El almuerzo. El almuerzo. La cena. Ella come una naranja. El huevo. El bebé come un huevo. El niño come un huevo. Pasta. El tomate. La fresa. Yo como pasta. Ella come un tomate. El niño come una fresa. El jugo. El jugo de naranja. La bebida. Yo bebo jugo de naranja. Nosotras bebemos jugo de naranja. El huevo. El huevo. La fresa. La fresa. El tomate. El tomate. La bebida. La bebida. El jugo. El jugo. La pasta. La pasta. La pasta. La soja. La sopa. La sopa. El café. El café. El café. La manzana. La manzana. Recuerda. Yo desayuno. Yo almuerzo. Yo seno.